El cuerpo de la actriz todavía está en el depósito del Hospital Italiano. Ah, mirá vos. Sí. Y el traslado se estima que será después de las 10 de la mañana. Ok. ¿Por qué se demora todo? Porque aún no llegó el oficio judicial. Una vez que llegue el oficio judicial al Hospital Italiano, llegue la morguera, va a ser trasladado el cuerpo a aquel amor. Bien. Después, como decía Gabriel Gessi, y como había pedido el fiscal Sandro Abralde, lo que ocurrirá es que las partes, es decir, la familia de Silvina Luna, a través de Fernando Burlando, y Aníbal Lotoqui, a través de sus abogados, van a tener que designar perito de parte. Por lo tanto, pueden tener tres días para designarlo, es decir, que esto va para largo.